Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Calvo. Yo me gradué de la incubadora de negocios de la Cámara de Comercio y esta es mi marca. Les presento Somos Kesmi. Y si tú estás buscando productos naturales, que ofrezcan beneficios hacia tu piel, que sean ecológicos y que al mismo tiempo se vean bonitos, pues puedes buscarnos. Tenemos desde jabones artesanales, que los puedes adquirir para tus eventos especiales, bodas, 15 años. También tenemos shampoo sólido. El shampoo sólido los beneficios que te da es que puedes economizar, ya que los procesos de producción eliminan todo el agua de un proceso de producción que normalmente se lleva a cabo en un shampoo líquido. Tenemos pirámides olfativas que van enfocadas para cada nicho de negocio. También nosotros elaboramos lo que son los jabones artesanales, las bombas efervescentes. Te invitamos también a formar parte de esta gran experiencia que es la incubadora de negocios en la Cámara de Comercio, donde puedes obtener grandes beneficios, como es todo este aprendizaje. También puedes obtener un gran network. Se los prometo, yo cuando entré, traía muchas ideas de negocio. Estaba entre hacer una comercializadora, quise enfocarme a los cosméticos, que es lo que yo he practicado y es la experiencia que tengo, pero la incubadora me ayudó mucho a focalizarme, a estar enfocada en una idea de negocio que pudiera ser rentable, en donde yo tuviera una audiencia. Entonces, no lo duden, inscríbanse y formen parte de esta gran experiencia.